hola cómo estás qué tal josé luís muy bien encantada encantada de estar con contigo estar con todos vosotros y muchísimas gracias por la invitación a ti a ti a ti yo también estoy encantado bueno vamos a comenzar voy a comenzar presentándose a holgas a racayo para los que podáis no conocerlas estoy seguro que muchos y muchas ya la conocéis y bueno tengo aquí una pequeña chuletita como hago siempre holga porque claro esta gente que tiene tanta experiencia como tú no mi memoria ya no me da así que yo voy aquí con la chuleta y tú si hay que corregir algo me lo dices bueno tú ahora mismo te defines al menos así lo haces en tu portal de linkedin como experta en comunicación formación en habilidades de gestión directivas muy diversas y también como coach tanto en el terreno profesional y empresarial como en el terreno más más personal lo cual abarca un montón de contextos y un montón de aplicaciones que ahora nos irás también contando no luego por resumir tu carrera que es muy amplia pero yo tengo aquí algunos algunas instaladas que tengo tú has trabajado como project manager en branded content para un montón de has hecho campañas para cientos de marcas algunas marcas muy muy grandes ha sido directora creativa de universal macán has trabajado como locutora redactora guionista productora en varios medios tanto radio no cadena ser onda cero radio o prensa no diario ya también en antena 3 radio un montón de cosas y partiste de una licenciatura en derecho que luego completaste con con temas de comunicación cultural gestión de management musical en la universidad miguel de cervantes hasta ahí un poco lo que figura en el en el currículum como entre comillas oficial entonces con este carrerón sobre todo en el mundo de la publicidad ya hemos hablado tú y yo de esto algunas veces lo que era la publicidad antes eh lo que era antes efectivamente la publicidad no yo tenía un amigo que trabajaba en una de las en la banda de agustín medina y luego en otras agencias director creativo también fue el director creativo más joven de españa creo yo estaba en la facultad muy buenas campañas además estaba en la facultad como buen estudiante sin sin un duro y eso de tener un amigo rico porque trabajaba en publicidad en aquellos entonces ya sabes ahora es otra cosa pues sería una maravilla entonces yo lo que te quería empezar preguntando es cómo te encuentras tú con la pnl porque tú vienes del principio del mundo de la publicidad y en los años además en los que tú trabajas es un mundo vertiginoso en velocidad en principio como que todo lo la pnl sobre todo cuando uno empieza a practicar con uno mismo con uno misma requiere un poco parar una mirada interna introspección darse cuenta de un montón de cosas y el mundo desbocado de la publicidad no estar siempre trabajando para afuera no para el cliente no sin horarios prácticamente es lo más alejado que me puedo imaginar de esa necesidad de una postura contemplativa introspectiva que es un poco lo que requiere pnl por lo menos para empezar luego ya lo puedes hacer con varias personas y aplicarlo a formación y a coaching y a muchas más para empezar mundos muy distintos entonces cómo te encuentras tú con la pnl pues fíjate jose luis al final todo todo encaja así a ver si soy tengo la capacidad de poder enlazar rápidamente todos los temas porque a ver como muy bien has comentado jose luis yo comencé en la comunicación pero comencé en el mundo de la comunicación ya no como publicis como publicista que luego después como has comentado publicista específicamente brand and content sino que comencé con el mundo de la comunicación y desde el mundo del derecho es decir yo entré por casualidad en primero de la facultad porque me comentaron en lo que es comunicación en una radio porque me comentaron que si quería participar en unas tertulias de repente cuando yo entré en una radio dije guau esto es lo que a mí me gusta la comunicar no entonces si partimos de la base de que desde el primer momento soy consciente de que no he acertado en la elección de lo que estoy estudiando porque lo mío lo que me apasiona lo que a mí me mueve es la comunicación pues ya comenzamos a tener un nexo con la pnl como llevo realmente yo a la pnl no pues efectivamente paso por comunicación pura y dura con lo que realizando una labor muy 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 de pico pala de decir bueno hay diferentes formas de comunicación no es igual comunicar en la radio que comunicar en la tele que comunicar en el periódico y por lo tanto tuve que comenzar a acercarme a cómo la comunicación era muy diferente si estábamos en un entorno o en otro tampoco nos desviamos si hablamos de la pnl también de tiene un punto de nexo no hay de de bueno de lo que es la importancia de la comunicación en la pnl el lenguaje verbal no entonces ya comenzamos a tener más nexos no porque apegados a la pnl sin yo saberlo pero fíjate el mundo del analógico me lleva al digital y cuando yo llego al digital dependientemente de todo lo que has comentado al final mis últimos años los los dedico al mundo digital y cuando aterrizan aquí las redes sociales aterriza youtube entonces hay un grupo potentísimo que es el de mall que pues ceppelin yes music todas las productoras están ahí que decidí apostar por estos vídeo creadores entonces se ponen en contacto conmigo diciendo a ver se están comunicando pero queremos que se comuniquen siendo ellos pero queremos que saquen lo máximo de ellos y ahí me encuentro diciendo vale ok yo tengo dominio del lógicamente de 25 años de lo que es el mundo de la comunicación en los diferentes lenguajes el mundo digital yo ya había tocado alguna pincelada también pero me encuentro con personas que se comunican y que la comunicación va con su adn y que el canal que están utilizando es su adn son ellos por lo tanto aquí decido coger y formarme como bien has comentado como talent manager pero pero como llegó a la pnl pero porque con lo que estás contando podría 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 parecer un poco que ibas bueno es verdad que la pnl nace de hecho es un modelo de modelos pero el modelo más original de pnl que es el metamodelo del lenguaje pues es algo que en comunicación es básico no entonces fue el tema de cómo expandir tus habilidades en comunicación como en principio ibas dirigiéndote a la pnl o lo que tú habías pensado que pnl te podía aportar temas de cómo comunicar mejor cómo comunicar mejor a estos a estos perfiles además creativos yo quería quería encontrar una manera de llegarles de comunicarme mejor con ellos y mostrarles cómo a través de la comunicación podían encontrar ese camino en el que su lenguaje verbal y todo el contenido que iba a hacer en sus canales formaran parte de su esencia pero cuando yo empecé a investigar entonces qué metodología era la más adecuada porque claro yo estuve viendo digo bueno y todas son excepcionales de acuerdo pero yo requería encontrar una metodología técnicas que estuvieran muy testadas muy testadas yo tenía que trabajar con ellos de forma muy muy rápida muy muy ágil y además muy clara es decir que pudieran comprender técnicas o metodologías e incluso para mí tenía que ser rápidas y muy fáciles de aprender también no muy sencillas de comprender para poder comunicarme con ellos pero luego yo tenía que enseñarles a ellos dime una cosa eso es yo creo que está un poco claro lo que lo que ibas buscando sobre todo esa fórmula que te pudiera facilitar la comunicación con 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 este rol o con estas personas que tenían un rol tan específico y tan emergente en ese momento no qué es lo que te encontraste y cómo recuerdas tu formación bueno pues te comento que lo que más me o sea mi formación fue directamente abrir abrirme a un mundo en el que yo podía comprender cómo realmente la comunicación la comunicación se genera se crea en el ser humano y además para mí para mí por supuesto mejoró por supuestísimo mi forma de comunicarme con los demás pero me abrió un mundo al principio que me enseñó cómo comunicarme también conmigo misma cuando hablo de eso hablo de que yo descubrí con la pnl que a través de mi forma de comunicarme ya no con el mundo sino conmigo misma yo estaba descubriendo barreras límites trabas dificultades complejidades en mi comunicación pero no solamente mi comunicación en mi forma de procesar la información que yo recogía del mundo en mi forma de crear mis pensamientos que toda esa forma de crear mis pensamientos de toda esa forma de comunicarme con el mundo me llevaba a poder incluso crear patrones de pensamiento tóxicos que limitaban muchísimas veces aquellos objetivos metas que yo me proponía que incluso dificultaba la comunicación con otras personas también claro yo no sé holga yo creo que eso me encontré yo con estos perfiles personas que querían comunicarse pero que se encontraban en su forma de comunicarse con ellos mismos ya no a través de su canal con los demás barreras y límites que les 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 dificultaban muchísimo poder ser ellos mismos explosionar ser cien por cien y hay un montón de posibilidades para trabajar con ellos barreras entiendo entiendo te quería preguntar porque a ver si estamos ahí sintonizados tú recuerdas qué ejercicio estábamos haciendo en nuestras de nuestras sesiones con los compañeros y demás yo había unos cuantos pero yo no sé hubo uno que yo recuerdo que te miré y vi como que hacías ya wake up te acuerdas qué ejercicio fue fue la pirámide de robert dix exactamente fue el ejercicio cuando estábamos haciendo la integración de niveles lógicos no bueno yo ahí tengo que decir de verdad las personas que puedan ver esta entrevista que cuando hice ese viaje por la pirámide y llegué a la cúspide de la pirámide y me di cuenta descubrí cuál era ese propósito esa misión de vida que yo había percibido de alguna manera en algún momento sabes de mi vida que podía ser importante para mí que era como un poco mi objetivo no mi objetivo en todo el trabajo que yo había hecho durante todos estos años al final culminaba en una misión en un propósito y cuando yo arriba en la pirámide dije me acuerdo que te quedaste tú también dije jose luis acabo de cubrir dónde me quiero enfocar qué misión de acuerdo quiero y lo tengo clarísimo y además además solga es que luego es que fue acabar el curso y no has parado hasta hoy que haciendo cambios muy importantes en tu vida y tomando ya decisiones esto sí esto no como no también con todas las decisiones implican atreverse y aceptar riesgos pero como yo digo que hay riesgos que no puedes correr y también hay riesgos que no puedes no correr para alcanzar el resultado que vas buscando una vez que tienes claro el propósito pues oye ahora está el camino hay que andarlo pero está allá el camino no entonces ahí te quería también preguntar porque claro la entrevista fíjate ya nos quedan minutos ya se me pasa muy rápido te quería preguntar luego tú más que volver al mundo de la comunicación corporativo y demás lo que has hecho es como emprendedora lanzarte al ruedo y como digo pues ahora he visto que te dedicas mucho a la formación al coaching tanto a nivel empresarial como a nivel personal tanto en la búsqueda de lograr resultados como trabajar con personas o como organizaciones o con grupos que tienen barreras que no les permiten avanzar ayudarles en ese proceso de transformación entonces esto creo que a muchas personas que nos puedan estar escuchando les resonará porque creo que muchas son coaches o están en el proceso de convertirse en coaching y de una u otra manera están trabajando en procesos de transformación y en procesos de acompañamiento a otras personas o organizaciones en lo que es pues oye encontrar encontrar un sentido hay personas que ni siquiera no es que no tenga sentido lo que hacen es que no saben lo que quieren hacer así que eso requiere muchas veces contar con un coach o con una ayuda profesional entonces tú llevas ya unos años porque nosotros acabamos ya hace unos años andando ese camino que puedes compartirles a estas personas que nos pueden estar escuchando que se pueden identificar mucho con el rol pues de coaching y apoyo en procesos de transformación que les puedes compartir de cómo tú crees o tú piensas o sientes que la pnl que la pnl te ha ayudado o te que cómo te cómo que te contribuye no de alguna manera en ese propósito mira cada cada persona con la que yo trabajo y como bien comentas josé luís trabajo tanto lo que es la parte generalista que quiere decir generalista pues todo tipo de públicos con todo tipo de edades de acuerdo y en ese sentido trabajo por un lado pues con entidades públicas por ejemplo con ayuntamientos en las que lo que propongo es talleres por supuesto la base pnl y ahora os voy a contar por qué de acuerdo la base pnl luego también inteligencia emocional también aporte con inteligencia emocional pero pnl es la base y lo que hago es propuestas que puedan contribuir a la generalidad de los perfiles de personas de todo como os digo a partir de 18 para arriba mujeres hombres da igual de dónde vengas de la empresa de ama de casa de donde sea y al final son temáticas que lo que te ayudan es a avanzar en tu vida y sobre todo a crear tu vida 100% a ser tú plenamente y en ese sentido me encuentro personas que es a nivel personal y personas que me es a nivel profesional pero puedes crear perfectamente con la pnl perdón y con todas las herramientas y todas las metodologías que hay unos programas personalizados también de acuerdo en los que puedas ofrecer un tipo de 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 taller en el que sea válido independientemente de dónde vengamos y de dónde nos hayamos cocinado entonces para mí eso es maravilloso fue increíble puedes compartirnos por ejemplo cómo la pnl sin sin tecnicismos porque quizá hay personas que en los términos que podemos utilizar tradicionalmente en pnl pues a lo mejor no lo entienden porque no lo han visto todavía pero por una parte diferenciando lo que es el trabajo con grupos por ejemplo en esos talleres que comentas donde te puede venir gente de mundos muy distintos al trabajo uno a uno que también haces porque es el trabajo más por ejemplo de coaching personal a nivel ejecutivo porque es alguien que trabaja en una empresa o sea a nivel personal porque es alguien que está buscando un apoyo de un coach para solucionar determinado trabajo a nivel personal como tú dices tanto lo que es la parte ejecutiva como bien has comentado perfiles que solamente quieren tener un objetivo profesional y mejorar habilidades sociales mejorar inteligencia emocional mejorar generación eliminación de pensamientos límites es decir liderazgo auténtico pero luego tengo personas que tengo teenagers como digo yo es decir los adolescentes tengo escuela de padres también tengo padres a padres con hijos para gestionar a hijos porque tienen autismo TDAH y ellos mismos no saben cómo afrontar determinadas barreras que se encuentran y tengo mujeres que desgraciadamente vienen de violencia de género tengo también hombres que se han quedado en el paro y han de reinventarse profesionalmente es decir la PNL te ofrece miles de posibilidades y una de las herramientas José Luis fundamental en la que yo voy metiendo luego todas las herramientas eso es un truquillo que además tú me dijiste y quiero también algo es decir es la la pirámide de Robert Dills y en cada escalón voy añadiendo voy añadiendo todas las técnicas y la metodología que aprendimos en 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 Practitioner que es impresionante y bueno y como hay un montón de técnicas y de métodos de metodologías te ofrece la posibilidad de que lo que en un momento determinado para alguien funciona maravillosamente bien para otra persona funciona bien pero tienes otra que puede funcionar mejor y es que todos los perfiles al final terminan avanzando que es la mayor satisfacción que yo me llevo esa es otra cosa que quizá es interesante que comentemos por ejemplo personas que pueden llevar cierto tiempo trabajando desde una aproximación vamos a decir más estándar de coaching donde casi todo es conversacional es cero directivo y lo que se pretende es que en ese acompañamiento el cliente pueda ir dándose cuenta de de cosas y también vaya viendo más opciones y encuentre la fuerza también un poco para dar sus pasos pero ¿en qué se diferencia o qué puede un coach que venga trabajando así que es un enfoque súper súper válido y muy probado pero quizá los que hemos trabajado con ese enfoque y luego lo hemos combinado con más cosas con PNL etcétera vemos que que se puede yo al menos puedo trabajar a veces como consiguiendo resultados a veces sorprendentemente deprisa y sorprendentemente perdurables en el tiempo o sea me parece como un boost ¿no? a lo que puede ser además con una ruta José Luis además con una ruta perdona que te haya interrumpido con un esquema que la persona con la que trabajas puede comprender dónde está es decir no son y disculpad pero no son conversaciones solo y exclusivamente es una ruta muy concreta de esa persona donde tú a través de una metodología de PNL detectas dónde están sus principales barreras o dónde están sus principales límites y a partir de ahí con esa ruta la dibujas claramente y esa persona no se encuentra en ningún momento perdida todo lo contrario sabe en qué proceso está en un momento determinado de su acompañamiento y además al mismo tiempo aprende herramientas y técnicas que son muy eficaces yo también tengo la experiencia de obtener rápidamente resultados pero además cambiar vidas o sea cambiar vidas en el sentido humilde por favor o sea diciéndolo humildemente pero cambiar realmente llegar con la PNL y ofrecer a esa persona el método y la fórmula la fórmula de darse respuesta de autoconocimiento de avance y de cambio y siempre con una ruta muy concreta esa persona en ningún momento está perdida está continuamente sabiendo en qué punto está de su proceso de acompañamiento y evolución y además haciendo ejercicios yo necesitaba requería una metodología con ejercicios que pudiera además enseñar y que puedan utilizar para un futuro a eso eso quería por ejemplo alguien que siempre imaginar una sesión de coaching estándar donde decía la herramienta fundamental es la conversación ¿qué puedes compartir con la audiencia que nos estés escuchando que quizás se lo pueda aclarar a ver cuando hacemos técnicas de PNL ya hemos establecido un nivel de rapport o de congruencia esa sintonía donde realmente hay apertura hay seguridad psicológica hay confianza y entonces las cosas fluyen entre tú y el cliente cuando hacemos determinados ejercicios de PNL sabemos que van a ser mucho más efectivos si no los hacemos desde nuestros egos y la postura un tanto acomodaticia de yo en el rol de coach y tú en el rol de coach sino que trascendemos un poco todo eso y de hecho la persona entra en un viaje interior que requiere que sepamos como la persona pase de un estado si quieres de conciencia ordinaria donde uno viene acelerado pensando en lo que tiene que hacer mañana en lo que ha dejado sin hacer hoy en el estar aquí ahora centrado en una percepción muy clara sin velos de sus propios procesos y eso requiere saber poner a la persona un poco en ese estado y que la persona se preste también a querer trabajar en ese estado esto a muchos coaches que no han trabajado a lo mejor con esquemas de PNL es lo que les llama la atención de la PNL cuando vemos por ejemplo mis mejores sesiones han sido enteras con el cliente con los ojos cerrados y yo simplemente haciendo una guía pero donde él está teniendo su propio viaje claro este esquema de trabajo es muy distinto del de que tenemos todos en la cabeza de ver la típica sesión de coaching donde estamos los dos con los ojos abiertos contándonos lo que pensamos lo que razonamos y lo que analizamos no tiene nada que ver con una sesión como tú sabes donde hay pausas muy largas se trabaja mucho con el inconsciente el empleo del lenguaje no tiene nada que ver y estas cosas le pueden llamar creo que resultan muy atractivas pero también muy enigmáticas despierta mucho la curiosidad porque para muchas personas es que ¿qué están haciendo? es decir puedes ver una sesión ¿te acuerdas cuando yo os decía vamos a ver si yo os empiezo haciendo una práctica de lo que vais a ver en el último módulo no entendéis nada por eso os pido paciencia y que me permitáis que empiezo de acuerdas ¿no? y al final lo entiendes todo ¿no? totalmente y además yo tengo testado también que de esa manera también es la forma de trabajar con la persona que acude a que la acompañes a que hagas un proceso de acompañamiento es decir la PNL te ofrece esa esa maravillosa apertura de puerta inicial en la que de repente le puedes comentar mediante una técnica como es la de Robert Dills ¿no? es decir le puedes comentar a la persona con la que estás trabajando estás aquí este es tu proceso has detectado aquí efectivamente aquí hay una esto es un tema para trabajar ¿no? entonces le ofreces una visión en primer lugar que le descubres de pronto algo respecto a a lo que viene a trabajar ¿no? y en segundo lugar comienzas a trabajar con herramientas muy comprensibles muy comprensibles modalidades sensoriales empiezas a explicarle un poco cómo funciona el ser humano ¿no? cómo funciona la mente cómo se generan esos pensamientos pero además de que le vas explicando lo que vas es enseñándole metodología porque al final le enseñas cuáles son los pensamientos inútiles que por ejemplo cada persona alguna vez es su vida y recurrentemente hace y cómo es importante detectarlos para entrenarse en no hacerlos comienzas a comprender cosas y al final le llevas a ese mundo como tú muy bien comentas José Luis que es al final también en el practitioner ¿no? cuando es al final y comprendes todo que es ese ese círculo que cierras ¿no? pues a la persona con la que estás trabajando haces lo mismo le llevas a ese mismo cierre ¿no? en el que todo al final encaja y eso es maravilloso cuando además a mí me encanta porque como yo les digo cuando vamos a trabajar yo no pretendo que tú estés aquí mucho tiempo o sea ese no es mi objetivo mi objetivo es al contrario es decir que estés lo menos posible y realmente el objetivo lo hayamos alcanzado y claro eso también le sorprende ¿no? sí te iba a preguntar porque yo por ejemplo bueno ahora trabajo más con grupos y en formación pero pues sigo haciendo a veces algunas sesiones individuales casos que me lo pueden pedir y me encaja también porque me tiene que encajar a muchos niveles ¿no? en el nivel profesional en el nivel personal etcétera pero cuando cuando hago es que es rarísimo que pueda hacer más de cinco o seis sesiones es rarísimo pero rarísimo rarísimo porque en cinco sesiones en compañía le pasan muchas cosas y hay gente que me comenta sinceramente ¿no? que llevo un año y medio con el psicólogo tal y no saben y están mareando la perdiz pero que como y a veces con dos o tres sesiones la persona no sé unos avances y es curioso ¿no? como lo que tú dices yo me siento ahí muy útil cuando trabajo con PNL porque claro cuanto menos tiempo hago falta en un proceso de ayuda a otra persona significa que mejor he hecho mi trabajo pero además además luego después te quedas yo estoy absolutamente de acuerdo además luego después te quedas en contacto con esas personas y bueno yo ya hace siete años por lo menos creo que siete años ¿no? cuando yo acabé contigo el curso de practitioner y yo sigo en contacto con las primeras personas con las que yo comencé a trabajar ¿sabes los cambios que han hecho ¿no? su vida bueno es que me los comparten y es como bueno algunas personas posteriormente han querido estudiar PNL porque bueno a mí me pasó a mí me pasó justamente como psicólogo formado a nivel ¿no? de facultad y universidad claro de repente pues años después después de probar un montón de cosas más ortodoxas que no me funcionaron cuando simplemente en una sesión de PNL dije wow ¿qué ha pasado aquí? yo dije yo necesito entender esto y entonces empecé a estudiar PNL hace muchísimos años y ahora mira oye se nos ha acabado el tiempo entonces vamos a ver cómo concluimos por una parte bueno agradecerte quiero decir para todos a ver tu web es olgasarracayo.es ¿lo he dicho bien? olgasarracayo.es todos juntos por si queréis conocer un poquito más en el fondo de la el trabajo de Olga y también te diría ¿qué te gustaría a ti compartirles a las personas que nos puedan estar escuchando aquellas que estén sobre todo en un proceso quizá pues de plantearse oye tengo esta necesidad de si quieres de hay veces que estamos en esa necesidad de formarnos ¿no? porque íbamos a un curso íbamos a otro curso íbamos a otro curso porque tenemos esa necesidad esa sed si quieres de aprendizaje y por ahí si estás en un camino de desarrollo crecimiento personal PNL yo sé que es una palabra que se cruza hablas con un pero es difícil de comprender inicialmente entonces de alguien que haya hace siete años que se ha formado en PNL y que luego lo ha estado utilizando extensivamente como es tu caso ¿qué le podrías compartir a una persona que esté donde tú estabas hace siete años que pueda estar con la curiosidad de ¿qué puedo encontrar en la PNL? ¿cómo funciona? ¿cómo puede complementar mis competencias? sé como coach o como muchas otras ¿no? ¿qué podrías compartirles que les pudieran ayudar no sé tomar tu testimonio como algo con lo cual igual se pueden identificar vaya pregunta José Luis bueno en primer lugar para aquellas personas que estén viendo esta entrevista y estén en un proceso de inquietud personal lo primero la invitación a que busquen de verdad hacer un taller hacer un curso aunque sea un curso sencillo es decir para hacer un acercamiento a la PNL porque van a descubrir lo que la PNL realmente puede aportarles de forma muy simplemente muy sencilla muy rápida en ese avance personal para yo tengo también dentro de las personas con las que trabajo alguna persona que es coach también ¿no? y lo que lo que quieren es aprender metodología para que cuando lleguen a un punto que con el cliente con su cliente con la persona que están acompañando ya no pueden avanzar por favor herramientas que inmediatamente rápidamente puedan usar para avanzar ¿no? en ese proceso de acompañamiento y es que la PNL puede abarcar o sea desde habilidades sociales la comunicación ¿no? pero abarca también toda la parte de proceso de pensamientos patrones de pensamientos que se fijan y quién los encuentra cuando estás en un proceso de acompañamiento a una persona que tiene un patrón que repite una y otra vez por ejemplo a nivel de pareja ¿no? es que siempre las parejas acaban igual bueno hay un patrón de comportamiento ¿no? no es que siempre me pasa lo mismo con los amigos bueno vamos a ver cómo está ese empoderamiento también ¿no? que también esas capacidades ¿no? que descubrimos a través de la PNL de cada persona se las hemos puesto en valor es curioso porque claro como lo estás contando porque cuando vimos PNL parece que PNL es una metodología que está ahí fuera pero PNL es tu PNL o sea tu programación cuando Olga está por ejemplo hablando de que un cliente suyo le dice que siempre me pasa lo mismo con mi pareja siempre me pasa lo mismo con los amigos es que tu PNL te está llevando a eso a lo mejor es cambiar tu PNL ¿no? es muy buenísimo eso porque es la verdad claro es decir todo tu patrón de pensamiento todo tu patrón de comportamiento toda tu gestión emocional la estás haciendo de la misma manera pero sobre todo has sentado una serie de etiquetas etiquetas barreras etiquetas que nos hemos creído que lo hemos convertido en ley y que nuestro cerebro automáticamente las hace entrar en acción como no le haga un entrenamiento para decirle que por aquí no que por aquí no que estás repitiendo algo pero que por aquí no es que esto es un error no es un error es una equivocación que vas a volver otra vez a seguir el mismo patrón de comportamiento ¿no? entonces es bueno para los coach pues es una es un complemento si quieren encontrar herramientas y metodologías que realmente puedan hacerles avanzar hasta el final hasta el final y hasta el final digo hasta el proceso de explosionar esa persona a la que están acompañando y es la PNL y también y ya la última pregunta para acabar claro muchas personas pueden estar empezando o continuando o llevar tiempo ya con sus procesos de coaching muchas personas también o en paralelo muchos de estos coaches lo que están buscando porque están en un camino de crecimiento personal o de desarrollo personal lo que van buscando es eso lo que van buscando es poder crecer personalmente y es curioso porque alguien algunas personas tienen la idea de que PNL es sobre todo un método para conocerte a ti mismo a ti misma que también pero sobre todo es un método para cambiarte porque hay personas que se pueden pasar toda la vida conociéndose y se te ha pasado la vida y no te llegas a conocer o incluso cuanto más te conoces cuanto más te conoces menos te gustas si no haces algo con eso junto con la gestión emocional que bueno porque bueno en los procesos de PNL también las emociones entran lógicamente entonces ahí tenemos el cerebro del estómago los intestinos que es el que muchas veces mandan y bueno a través de la PNL y luego ya te comentaré también otra cosa porque entras claro tenemos que ser breves Entras en el miedo cuando haces gestión emocional también con la PNL entras en el miedo y de repente comienzas a decir vale ok y como reconozco yo mi miedo bueno pues la famosa para mí famosa herramienta visual squash es decir a mí me ha hecho tener unos descubrimientos con las personas que acompaño de reconocimiento de miedos y de obtención de información que pasa del subconsciente al consciente que hace permeable esa información impresionante impresionante aclaro aclaro un poco visual squash es una técnica de PNL de negociación de partes o de trabajo con polaridades cuando estamos extendidos o nos autosaboteamos y a nivel acabamos haciendo todo lo contrario de lo que queremos hacer y eso se repite de una manera constante y hay visual squash pues es una técnica muy útil bueno Olga mira tenemos que terminar así que termino agradeciéndote de nuevo que hayas estado aquí me hace mucha ilusión que hayamos estado en esta charla después de tanto tiempo yo te sigo te sigo por ahí te sigo y lo que pasa es que no he ido no he ido ahora por Levante cuando vaya ya algún día si voy me acordaré de ti y nada más te deseo que yo agradecerte en primer lugar pues haber sido mi maestro bueno ya sabes que eso de maestro me pesa un poco me gusta más seguir de aprendiz lagartija moviéndome siempre seguimos aprendiendo en la vida pero realmente tú me abriste el maravilloso mundo de la PNL y con una formación súper potente súper potente además de verdad que en unos meses a mí me cambió la vida porque yo quería trabajar con las personas y encontré encontré la metodología que de verdad me da satisfacción día a día o sea con cada persona y además el yo te dio un norte y una fuerza brutal porque sé que los comienzos cuando uno hace transiciones y se mete en este mundo no son fáciles y entonces hay que estar como muy determinado y verlo muy claro que los obstáculos son invitaciones a saltarlos no son otra cosa yo analicé mi entorno directamente en el que estaba en ese momento y dije a ver por dónde comienzo pero eso me lo hizo ver también la PNL porque claro yo mi objetivo es bueno tengo una marca al final también José Luis que es vivero de estrellas para los adolescentes sí 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 vivero de estrellas pero fíjate que yo tengo esa marca con la que trabajo de una manera muy concreta para adolescentes pero como empecé yo empecé viendo mi entorno y se estaban los entornos y eso nos lo abre la PNL y a mí sé qué acciones estaba yo realizando día a día para poder encaminarme al mundo al que yo me quería dedicar en ese momento que era el acompañamiento y eso me lo abrió la PNL las capacidades las capacidades de reconocer mis capacidades mis talentos mi forma particular de comunicarme con el mundo eso me lo abrió la PNL también el detectar mis limitaciones o mis barreras aquellas cosas que yo me había creído y que me estaban haciendo dificultando mi proyecto de vida también me lo abrió la PNL me abrió al mundo de los valores valores mis valores cuáles eran mis cimientos de vida si mis cimientos de vida si no los tengo reconocidos cómo voy a caminar también me lo abrió la PNL bueno me lo abriste tú con la vida de fue Robert Dills al final fue Robert Dills y al final me identifiqué la identidad es insinucial ese trabajo de Robert Dills está basado en un trabajo anterior de Gregory Bateson que era un antropólogo que había escrito un libro se llamaba Pasos hacia una ecología de la mente que te recomiendo si te lo encuentras por ahí te lo leas y fue tan alucinante para Vandre y Grindel que luego cuando lo descubrió como alumno suyo Robert Dills él hizo este refrito con el que trabajamos todos ahora pero bueno el mérito original es de este hombre de este antropólogo aunque Robert Dills le dio un enfoque y añadió muchas cosas y ahora sí tenemos que terminar yo te agradezco a ti José Luis Olga muchas gracias feliz navidad feliz navidad también que estés muy bien y seguiremos hablando nos vemos y seguimos charlando vale muchísimas gracias de verdad chao 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 Gracias.